Mírame a los ojos, ¿ves miedo? Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre del Dios vivo de Israel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me sobrecoge, nunca acaba Intenso amor en Dios Espera, Tali, no te muevas Has sido tan bondados, Dios Me sobrecoge, nunca acaba Intenso amor en Dios Me persigue, deja las noventa y nueve Va por mí, no pueden tenerlo Ni merecerlo Tali, no te muevas ¡No! Me sobrecoge, nunca acaba Intenso amor en Dios No hay sombra que no expongas Monte que no escales Viniendo tras de mí Si un hombre tiene cien ovejas Y una de ellas se pierde ¿Qué hará? No dejará las otras noventa y nueve en el desierto Y saldrá a buscarla perdida hasta que la encuentre Y cuando la encuentre La cargará con alegría en sus hombros Y la llevará a su casa Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos Y les dirá Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida De la misma manera Hay más alegría en el cielo por un pecador perdido Que se arrepiente y regresa a Dios Que por noventa y nueve justos Que no se extraviaron No hay sombra que no expongas Monte que no escales Viniendo tras de mí No hay pared que no derrumbes Mentira que no rompas Viniendo tras de mí Aún me sobrecoge Nunca acaba Intenso amor de Dios Me persigue Deja las noventa y nueve Va por mí No puedo tenerlo Ni merecerlo Y aún te entregas Tú por mí Me sobrecoge Nunca acaba Intenso amor de Dios No hay sombra que no expongas Hoy no te cales Implausig Por másol de Dios No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, viniendo tras de mí. No hay sombra que no escondas, monte que rascales, viniendo tras de mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, viniendo tras de mí. Oh, me sobrecogí, nunca acaban en su amor de Dios. Me persiguen, ven a las noventa y reventan.